Se extiende el horario de venta de alcohol hasta las 12 de la noche por periodo vacacional, afirmó el alcalde Albino Ponce Barrón. Y bueno, el acuerdo ahí, por mayoría de los que integramos el ayuntamiento, fue de ampliar el horario de las 10, que es normalmente lo que se acostumbra, a las 12 de la noche, también que se tenga la apertura de los negocios, lo que es el día 25 de diciembre y día 1 de enero del 2017. Esto, bueno, pues ya se emitió una circular que ya fue entregada a cada uno de los negocios, estarán cubriendo ellos una cantidad de acuerdo al giro de cada uno de ellos. Y pues estaremos pendientes nada más de que se cumpla en tiempo y forma el acuerdo del Cabildo y bueno, pues tener un control en cuanto a lo que es la venta de bebidas alcohólicas en estos días de diciembre. Sin duda, yo creo que ya los giros y los diferentes negocios saben de las sanciones que implica no acatar la disposición de la venta de bebidas alcohólicas, que van desde la suspensión por parte del juzgado administrativo, en multas y hasta retirar la licencia o el permiso para la venta de bebidas con contenido de alcohol. ¡Gracias!